Noticias Reales que han venido a esta plataforma a apoyar Noticias Reales. Entonces yo quiero dar un aplauso, señores, al trabajo que estamos haciendo, al trabajo que estamos haciendo de Noticias Reales, que no podemos envidiarle a ningún medio de comunicación. Porque aquí hemos tenido consul, candidato a senadores, alcaldes, precandidato a alcaldes, candidato a regidores, diputados, funcionarios, jóvenes talentosos, también jóvenes que también se dedican al modelaje. Nosotros hemos tenido de todo en nuestro programa. Pero también que mis compañeros sean parte también, que digan su parte del programa, resarten a Noticias Reales. Noticias Reales venimos avanzando en Santo Domingo Oeste, con una visión diferente totalmente a cada comunicador, como quieran llamarlo. Comentarieta, comentarieta. ¿Cómo te quieren llamarlo? Venimos con algo diferente, algo diferente, que no nada más nos basamos en el municipio de Santo Domingo Oeste, sino si no nos ampliamos a nivel de país. Este es el programa que está abierto para candidatos, para denuncias, para presidentes de juntas de vecinos, para lo que sea. No nada más de temas políticos, modelajes, nosotros de todo un poco. Somos versátiles. Somos completos, como se llama la campanada completa. Y por eso, esa visión que tuvo Ezequiel Eusebio, que yo me siento agradecido por formar parte de este equipo, yo lo veo excelente y cada día vamos a ir avanzando más, como una construcción de un edificio, grano a grano, vamos a ir subiendo. Ya lo sabes, eso es así. El mejor programa de Santo Domingo Oeste, esa es la verdad. Esto está como, esto es bíblico. Ya, pues mera, mera. A tú me damos, a tú me damos, cuidado. Esto es bíblico, esto es bíblico. Algo bueno, gracias a Dios. Diputados, diputados. No todos los programas de Santo Domingo han traído diputados, o sea, yo me equivoco. Sí, han llevado ya. Han llevado, han llevado. ¿Han llevado? Sí, han llevado, pero que lo llevan de ya mismo. Nosotros llevamos del distrito. Pero no hay país. ¿De dónde traemos un alcalde? Del municipio de Villa Altagrasa. A Paolo. Y Paolo. Que tenemos, señores, que tenemos que coger para allá ahora las patronales. Y a cinco, ¿no? Claro, estamos ya, cinco, para allá. Señores, pero vamos a entrar al tema con algunos temas muy importantes. ¿Qué usted opina, señores, del lanzamiento de Miguel Vargas, candidato a la presidencia? Yo creo que Miguel debió buscar otro gallito, porque... Miguel Vargas, por favor, no. Miguel Vargas tiene que hacer algo. No, no, yo veo eso bien, porque Miguel Vargas está ahí, líder. Tiene que relanzar el partido. El partido del PRD era un partido mayoritario, grandísimo, y tiene que resurgir de nuevo. Yo estoy bien, que él lo coja, que lo coja quien sea, pero que resurgirá y siga avanzando. Eso, en la democracia política debe el PRD siempre existir. Pero, ¿cuánto tú crees que el partido PRD cuente con una militancia de algunos 35.000? No, no importa con lo que cuente, el PRD no contaba con menos. Yo, 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 yo. ¿Cuánto usted PRD contaba con menos? No, 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 no. Líder, el PRD contaba con menos. ¿Con cuánto? Pero usted no puede decir. Pero está bien, pero usted está hablando, líder, escúcheme, usted está hablando de que el PRD contaba con menos, pero era un partido nuevo. Ahora, donde usted tiene un PRD que Miguel le ha dado por los cuatro cuadernudales, como él dice que le iba en BMP, ¿no, verdad? BMP, BMP. MVP. MVP, que dicen que era BMP, Miguel ha destruido el PRD. Se lo ha comido, líder. Ya no tiene un hallo. Y me da acuerdo a veces, cuando yo veo a Miguel entrando, por dentro de la multitud, ¿qué política tan barata? Un hombre que llegaba a la asamblea y entraba, era por delante, y nadie podía pegarsele, y salía igualito. Y ahora te lo ve apriando al presidente, y sale por el medio de las multitudes. ¿Cómo se llama ese escenario? Que es un hombre del pueblo. Busca en los videos, y incluso que en el video va una señora que lo abraza, y le hace así. Y como que la jala así, porque no le gusta que lo abrace. No, líder, porque eso no tiene que ver. No, líder, no, líder, no, no, no. Miguel debió de buscar otro candidato y ponerlo ahí. Eso es fácil. Ahí anda Robertico, aspirando, y abraza la gente así. Pero señores, pero está bien, pero es Robertico, ok, es Robertico. Pero lo que yo te digo ahora, políticamente, que a veces cuando uno ve estos políticos, que son políticos de sangue fría, o de cuello blanco, ¿cómo se dice? De cuello blanco. Bueno, estos políticos de cuello blanco, que no comparten con las bases políticas, ya cuando se está acercando la política, comienzan a visitar los pueblos, a la humildad, a que el país tiene problemas, a que el país tiene señores. Como gerente, usted es excelente, porque hay que reconocer la gerencia de Miguel Vargas. Ahora, como candidato a presidente, ya usted ha pasado tres, cuatro derrotas que le han hecho. Muy buen canciller. Entonces, usted tiene que, Miguel Vargas, poner a otra gente a pirar. Digan, sigan su comentario para entrar con otro invitado. Yo tengo algo, yo comencé con uno ya. Yo tengo un comentario. Dele. Y se lo voy a pasar, se lo voy a pasar la foto al máster. Al máster, sí, sí. Para que él suba a eso, porque yo no estoy, yo no estoy, no estoy nada, pero nada de acuerdo con lo que está sucediendo a nivel. Pero, oye, me estamos corteando, pero sí creo que está pasando. Pero está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Yo te regalaba. Yo vengo a dar duro al gobierno, oye. No, líder. Yo vengo puesto para el gobierno. Le voy a dar la madre. Dele, dele. Se la mandó el mate la foto. No, la estoy buscando, se la he comandado ahora. Ok. Porque yo veo un anuncio que hace ahora mismo. El Cobra. El Cobra. Yo por lo menos, Chubb está sufriendo de la mente, yo creo. O debe estar sufriendo de algo. Porque, ¿y quién es que está aconsejando a Chubbásquez? O el presidente no vaya a quien tener en ese puesto. Ahora el Cobra dice que la delincuencia en Santo Domingo Este, se debe a la bebida alcohólica. ¿Y de cuándo a dónde? ¿De cuándo a dónde? Pero, óigame. Yo no le digo una cosa fuera de órbita, porque eso hay que respetar. Y no sabe cuándo cada quien necesite de cada quien. ¿Cómo te va a poner, después de las doce de la noche, una persona? Yo tenía discoteca. Y yo sé lo que es, es lo que ella tiene. Martel, te mandé la foto para que me la ponga allá arriba. Que los mujeres tienen una mancha. ¿Cómo es posible? ¿Usted cree que se va a reducir, por usted reducir la bebida y el horario de la discoteca, se va a reducir la delincuencia? Usted se equivocó. ¿Usted piensa que por usted reducir eso, va a cambiar el sistema en Villa Meya? Usted se equivocó. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Es quebrando muchos jóvenes, muchas personas importantes que usted no sabe, con el sustento de cada quien, más esos empleados que tienen, cómo le llevan el pan de cada día a su casa. ¿Usted quiere que salgan a atrás acá, esos jóvenes, que son buqueros, que son meseros? ¿Ustedes quieren que son hieleros? ¿Ustedes creen que esas jóvenes que son meseras salgan a poder irse para la calle? Tienen que tener, óigame, un resucitismo. Porque ustedes lo que están llevando a los pequeños empresarios a que quiebren, eso indigna a la gente. Ya comenzaron con Santo Domingo Norte, pero ya tiraron que van para Santo Domingo Veste. Ahorita, en Santo Domingo Veste, aquí en Herrera, también se va a joder. Todo el mundo está callado con eso y nadie dice nada. Y Chewbacke, bien grasa, con los cuellos hasta arriba. Señores, el sector nocturno le puede pasar factura. Si cualquier discoteca tiene una nómina de 200 mil pesos, como mínimo. ¿Cuánto empleado tiene? 50 decentes. Son empleados informal, pero llevan el sustento de cada día. ¿Por qué? Porque aparte del sueldo, ellos aplican su propina. El patrón, ¿eh? El pueblo, ustedes están jodiendo los intereses de los pobres. Ustedes nada más quieren dominar allá arriba. Y allá arriba, allá arriba le cambian fácil. Cuando la gente vende madera, que empiecen a atracar gente a dos manos. Y a salvar más gente, atento a ellos. Se van a joder. Están provocando, están provocando que los dueños de negocios de la empresa cierren. Ya yo no voy a hablar más de esa vaina. Ya no voy a decir nada. Bueno, el comentario de nuestro compañero, Eliezer. Dele. Líder, yo quiero hablar del caballero que se le montó de la guagua en el tapón. Guau, lamentablemente lo encontraron en el río Isabela. El río Isabela. Para su alma y por su familia, ¿eh? Fuerte, de verdad. Yo no quisiera tocar eso muy a fondo, porque eso me afecta, de verdad. Me siento mal. Porque, carajo, quédate en ese vehículo. Quédate en ese vehículo. Mire, pero ¿qué le pasó? Quédate en el río, para su casa. Ese comentario, tú. Mira, tú dices eso, porque tú no tienes hijos. Lo que tenemos hijos, yo tengo hijos. Sabemos lo que uno piensa. Tú piensa en tus hijos. Sí, no, claro. Entonces, con una dimensión de agua, tú lo que piensa, mire, tú mire también. Es lo que no pensó, la consecuencia que le podía pasar. Porque todo el que vive, todo el que vive, hay en... Caballona. En Arroyón. Sabes la dimensión que se llena de eso. Yo tengo un anécdota de una persona que me contaron, que una vínula tormenta, y para ellos sobrevivir, para ellos sobrevivir, en una bojita, la bojita va a entrar para acá. Y se quedaron desde el día de la noche, hasta justo la mañana, amarrados a una barra, para poder salvar su vida. Entonces, ¿qué pasa? Es una cosa que no se toca. ¿Por qué? Porque esa caña, la van a olvidar cuando van a dar otro trago, van a hablar de esa caña. Eso déjalo así. Oye, y eso fue una cantidad de agua que en 40 años, o sea, eso no se había visto líder, en 40 años, eso es... Yo me asusté, pero si eso es... Eso fue Dios que le dijo, voy a ir, o sea, no se montó en el vehículo para venir. Eso voy a ir, imagínate que él venga, porque dicen que el mundo se va a acabar con agua y eso. Es que la gente, tenemos una mala educación con eso de con el medio ambiente, tirando potes, tirando esto, carajo. No, no, aparte de una mala comunicación, Robinson Cano abrió una fábrica de eso, y este gobierno se cerró. Este gobierno se cerró, ¿por qué? Porque no hay interés en ellos ahí. Cuando la fuente no interese, coño, a veces uno va a... Vamos a dejar ese tema ahí. Bueno, señores, señores, ahí están los compañeros, nosotros seguimos con nuestros comentarios. En breve momento vamos a entrar con nuestro invitado, señores. Es un joven que ya lleva dos periodos, como digo, dos periodos apirando su candidatura como regidor de Santo Domingo Oeste. Y hoy lo tenemos por aquí, y nosotros, a nosotros invitados, y que nosotros siempre le damos su aplauso y le hacemos su garabia, porque son gente que realmente se lo merecen, porque tienen un buen trabajo. Así que vamos a recibir a miembro del Comité Central, precandidato a regidor por la Fuerza del Pueblo, Rubén Disla. Con nosotros, Rubén Disla, bienvenido a Noticias Reales. Gracias, gracias. Gracias por recibir nuestra invitación y hablarnos un poco. ¿Quién es Rubén Disla? Hola, Rubén Disla, perdón. ¿Quién es Rubén Disla? ¿De dónde viene Rubén Disla? Para que los jóvenes que ven este programa puedan conocerlo. Bueno, primeramente, darle la gracia a Dios y a Ezequiel por la invitación a este hermoso programa, ya que estamos en un municipio que carece de que jóvenes se desprendan así, como ya son ustedes, ya que ya tienen su programa, y que inviten a los jóvenes que se desprenden en el municipio. Ezequiel, nosotros vivimos en la zona de expansión, exactamente en el sector de Caballona, y estamos aquí para escucharlo. Gracias, gracias. Mi nombre es Rubén Disla. Rubén, tu inicio en la política, ¿desde cuándo estás metido en la política? ¿Dónde iniciaste? Un resumen rápido ahí, para que los jóvenes... Te conozco por aquí y hay un programa de jóvenes. Sí, sí. Fuerte, fuertemente. La mayoría es jóvenes que no nos ven. Es correcto, exactamente. Rubén, dícenos un ejemplo para la juventud que quieren desarrollarse políticamente. Hay muchos jóvenes que están estancados porque sienten que no tienen recursos para ejercer, ejemplo, la carrera política, pero yo entiendo que el recurso no es lo suficiente para tú comenzar un proyecto. Nosotros comenzamos en el año 1996 siendo menor de edad en el primer gobierno de Leónel Fernández. Yo siendo menor de edad anduve con mi padrato en la calle, cuando estábamos en campaña y ahí me fui desarrollando políticamente. Luego, entonces, conocí a un precandidato a diputado del municipio, Miguel Epinan, comencé a trabajar con él y de ahí fue que comenzó entonces Rubén Dízla a desarrollarse políticamente en el municipio. Con una buena obra social que ha venido desarrollando en todos los sectores del municipio y así fue que comenzó Rubén Dizla. Una hermosa historia en verdad. Rubén, vamos a entrar en el ámbito político. Ya conocemos a Rubén Dizla, viene de, ¿verdad? ¿Verdad el sector que usted vive? Caballona. Caballona. Rubén, vemos que usted apira a ser regidor. ¿Qué es lo que le preocupa a usted por llegar a ser regidor por el municipio de Santo Domingo Oeste? ¿Qué lo motivó? O sea, ¿qué lo motiva? Mira, me preocupa esto, por eso quiero llegar y eso. ¿Cuál es su preocupación? A mí me preocupa los humildes de mi municipio, que no tienen una representación que los represente. Cada día que pasa me doy cuenta de la falta que hace de un verdadero comunitario que represente a los más humildes. Un ejemplo, cuando una persona de casos de recursos, ahora mismo como está la situación de salud, va al hospital, que van con un problema, de allá para acá vienen con doble problema, porque entonces los médicos lo primero que hacen es que les recetan sin número de análisis, receta carísima, y vienen con doble problema porque no tienen los recursos suficientes para comprar entonces esos medicamentos, como estamos viviendo, que la salud ya está colapsada en nuestro país, lamentablemente. Y esas son pequeñas cosas que a mí me preocupan. Y nosotros tenemos un proyecto ya de, ya dos veces apirando a regidor. No es que no es perdido, sino es que no se me ha llegado la oportunidad. Pero con la ayuda de Dios y los municipios que conocen a Rubén Dícila, si Dios lo permite ahora en el 2024, ellos tendrán un regidor al servicio del pueblo. Pero Rubén, hablando de salud, que dice que el sistema de salud está colapsado, ¿tiene Rubén un plan para esas personas que van al médico y vienen con doble problema? O sea, ¿tiene Rubén un plan de esas personas que vienen con ese doble problema? Si Dios lo permite, de llegar nuestro líder a la presidencia, el doctor Leonel Fernández Reina, que así lo será con las fuerzas del pueblo, y nuestro próximo alcalde, que no será Tazón, a la alcaldía, nosotros llevaremos un programa, ejecutaremos un programa de inmediato en el municipio, que es mi pasión, cambiar lágrimas por sonrisa. Un antes y un después. Marcaremos la diferencia. Ok, eso está bien. Es un buen proyecto que tiene el líder Rubén, el candidato a regidor por Santo Domingo Oeste. Pero, de usted llegar a la sala capitular, ¿cuál es lo primero que usted haría en su primer... ¿100 días se dice? Sí, 100 días como regidor, porque nosotros queremos recalcarle... ¿Dónde está mi cámara, señor director? Por favor. Mi cámara, por favor. Ok. Queremos recalcarle nuevamente, hacer un llamado a la sala capitular, al presidente de la sala, que venga a nuestro programa y no presentes los aportes que le han hecho los regidores a través de su gestión en este proceso. Porque nos gusta mucho hablar del alcalde, del alcalde, del alcalde. Pero el regidor también es electo por voto, donde tiene un sueldazo, tiene combustible, tiene flota, su asistente, su secretaria, su... Muchos beneficios. Muchos beneficios. Entonces, queremos que... Digo los regidores, porque tengo que mencionarlo a todos, porque lo que han hecho, han sido presidentes, que son los que tienen la más... El más... El más alto rango. El más alto rango dentro del cabildo Santo Domingo Oeste. Ahora, pero usted llegando a la alcaldía como regidor, ¿Cuáles son sus primeros cien días? ¿Qué usted le ofrece a esos jóvenes, a esas madres solteras, a esos vejecientes, al municipio de Santo Domingo Oeste? Bueno, en los primeros cien días, desde nosotros llegar a la sala capitular, comenzaremos a visitar todos los sectores que nosotros estamos caminando durante 17 años. Rubén Dísla es el ejemplo de la juventud de Santo Domingo Oeste. Rubén Dísla viene desprendiéndose desde los barrios más humildes, viendo cuáles son las problemáticas de nuestro municipio. Y yo sé dónde están todas. Llegaremos para darle apoyo a la juventud, a aquellos jóvenes que, por falta de apoyo, no terminan su carrera. Llegaremos también a esos sectores donde carecen institutos para que los jóvenes se preparen, Infote. Sabe que muchos jóvenes se preparan, se hacen profesionales, y muchas veces no encuentran trabajo. Pero, si en esos sectores, como en el café que tenemos Infote, en el abanico también tenemos otro, pero en la zona de pasión no hay Infote para que esos jóvenes se preparen. Nosotros, de la sala capitular, si Dios lo permite, con nuestro alcalde, el crino Ceratazón, llevaremos todas esas soluciones a esa zona de pasión que tanto necesita, que los estudiantes se vayan preparando técnicamente. Bueno, pero un aplauso, señor Barso, está bien. Esa propuesta me gustó, por eso me voy a poder, porque realmente, y están a tiempo, la propuesta es suya, esa propuesta es suya, de llevar, de llevar, de llevar estos cursos de Infote. No sé, Sabiel, si tú tienes algún, allá no sé si se han llevado eso, yo no sé si tú lo dices, porque allá no hay. Disculpa que te interrumpa, pero en el sector de Villacolina, había una cosa de la primera dama, ¿qué está haciendo eso ahora? Ahí partían cursos, espérate, espérate, es verdad, que yo, como tú vas a ver siempre, yo lo conozco. La primera dama, en Villacolina, Margarita Sáñez Fernández, instaló, una escuela vocacional, para impartir cursos, lo que pasa es, que en este gobierno, no le interesa, la masa pobre, no le interesa, nada más están gobernando, para los ricos, y empresarios, no le interesa. ¿Y los popis como es? ¿Como quién? ¿Como líder? ¿Como líder? ¿Como líder? el escenario, pero, el escenario, el escenario, el escenario, se gastó la garganta, buceando el cap, y todavía no lo atombrase. No, no, espérate. Ahí, 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 eso no es así, eso no es que era así. Eso no es que era así. Respóndale, que usted responde al asunto de Villacolina, Bueno, si ese instituto, como tú dices, está ahí, pues no está funcionando porque los mismos municipios, tanto de Arroyo Bonito, la situación que pasó ahora que tuvo lamentablemente mucho daño, Bella Colina, La Ciénaga, Juan Guzmán, carecen de esa necesidad de los jóvenes, creo que no está funcionando. No, no está funcionando ahora. Y si está ahí entonces las autoridades que hoy están representando a nuestro municipio, pues entonces no le han dado continuidad a ese instituto. No, porque esa sala capitular, se dice que esa sala capitular es de resoluciones, de resoluciones, 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 y más se quedan en resoluciones, pero si ahora para poner el municipio en emergencia, porque hay unos chelitos por ahí, hasta el domingo hacen las sesiones, hasta los domingos. Eso es un caso deprimente, porque yo veo muchas fotos, pero ¿qué ha llegado a su expansión? ¿Qué ha llegado? Vamos a ver. ¿Qué ha llegado, Rubén Díaz, que ha llegado del gobierno central? No, automáticamente a la zona de expansión no ha llegado absolutamente nada. Veo que están llegando regidores, están llegando regidores con estufa en la mano, con cosita en la mano, pero entiendo que lo están politizando el problema. Esa no es la verdadera solución que merece Arroyo Bonito en esta situación que está. ¿Qué se les responda? Se les está yendo de la mano ese problema, tanto al gobierno municipal como al gobierno central. Pero usted dice, usted dice ahí, que no dice, no, pero y la carretera, que dice, se debe barato, fue... No, líder, porque la gente no tiene carretera, la gente no tiene hambre, líder. Ah, bueno. Es hambre. No, pues yo le digo, porque te digo que como no han hecho una para allá, yo vi una carretera. No, 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 no se le digo. La gente no tiene eso, la gente no tiene hambre ahí. ¿Por qué el ayuntamiento, ya, yo que le iba a tocar a José Andújar, ¿por qué el ayuntamiento no ha ido con muchas personas que hay nombradas en ayuntamiento, a Barreto ese lodo? No hay un plan, no hay un camión de agua. Yo he visto vaciando camiones de los bomberos en su casa, alcalde, y no hay camiones de agua para echarle agua a ese lodo. Ahí por lo menos echándole agua y barriendo para que se vea algo diferente, ¿no? Así, óyeme. Y yo le dije, si quieren, que yo no iba a tocar más el caso de Andújar. El caso de Andújar, el paso perdido, mi hermano. Usted que dejarlo, que haga lo que quiera. Exacto, ya. Hay que dejarlo que cumpla su gestión. No, 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 que ruede la pelota. Pero vamos a seguir con el invitado. El invitado que... Hay que dejarlo que pasen ya los cuatro años, porque ya por ahí vienes, gracias a Dios, la esperanza del municipio, viene nuestro líder, Leónel Fernández, a gobernar nuestro país. Por tercera ocasión viene en medio de una crisis que está afectando a nuestro país, que los municipios lo sienten, la población lo siente, la ama de casa lo siente cuando van a los supermercados. Es una necesidad que amerita el país, que Leónel Fernández vuelva al país, a gobernar el país. Y en el municipio, en el municipio, por primera vez, tendrá un alcalde diferente, un alcalde que tendrá el municipio de Santo Domingo Este, que va a remodelar el municipio, que va en el municipio a tener un alcalde, que como nunca ha tenido, ¿entiendes? ¿Qué ese es? A servicio, alquilino Cerratazón, junto con un regidor, Rubén Dizla, que viene insistiendo de llegar para hacer una buena obra, por lo que menos pueden. Yo he visto mucha promoción de Aquilino Cerrat, Aquilino Cerratón. Pero Miguel Espinal Marta mejor que él. Va usted, líder, otra vez. La realidad, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad. Espérese, 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 líder, porque usted tiene que esperar que pase la pregunta al invitado, para que no conteste eso. Porque él está, él es parte del equipo de Miguel Espinal. Entonces, él está apoyando a Aquilino Cerratazón. Entonces, si Miguel Espinal marca, pero Miguel Espinal está apoyando a Aquilino Cerratazón. Miguel Espinal, sin tener aspiraciones, marca a Aquilino Cerratón. Sí, pues usted tiene que chequear un número ahora, líder, se quede. No, líder, líder. Y no defiende, espérese, no defiendo a Aquilino Cerratazón. Ese trabajo está hecho. Lo que pasa es que nosotros, como comunicadores, tenemos que enfocarnos en el asunto. Yo, con su comentario, yo soy el respeto. Porque usted tiene que decir lo que te quiero. Ahora, yo no lo veo, no veo a otro punto, que yo entiendo que Aquilino Cerratazón. Hay que revisar un número nuevamente, para ver, para uno hablar de la realidad, porque a veces entienden que uno está en contra. Entonces, su comentario, yo soy el respeto. Y discúlame que yo me aprecié, yo no debía hablar. No hay un político, oígame, yo soy el equipo. No hay un político que le dé pulo a tobillo a Miguel Espina. No. ¿Socialmente? No, no, no lo hay. No lo hay. Entonces, es una gente que tiene grabado el tiempo, una gente que sabe el trabajo, las necesidades. ¿Cómo usted ve las aspiraciones de Aquilino Cerratazón en SDO? Han llegado, se han memorado, van a hacer una convención, o cómo lo van a elegir ustedes, va a ser por convención, va a ser por encuesta, va a haber una convención interna dentro del partido para elegir su candidato alcalde y también al regidor. O por el dedo. O por el dedo. O cómo se va a manejar el proceso. Si usted sabe, denle una frase. Si usted sabe. Sí, allá en nosotros, en el municipio, se van a hacer mediciones. Ok. Y los candidatos, los candidatos que tengan la aceptación del pueblo, Ok. Que el pueblo entienda que merezca, por ejemplo, ser alcalde o regidor, se va a hacer una encuesta a nivel del municipio que sacaremos, si Dios lo permite, los mejores candidatos para que así le den la victoria, tanto a nivel municipal como también a nivel presidencial. Por primera vez, tendremos un partido, la fuerza del pueblo, un partido de esperanza, un partido de oportunidades para la juventud. Invito a que si ustedes quieren ser parte de nuestro partido, la puerta está también. Sabiel, Sabiel, Sabiel. No, no, Sabiel. No, no, tú me estuviste hablando. No, no. Tú que tienes aspiraciones. ¿Cómo, cómo, cómo, te tengo un negocio? No, me interesa. Te invito a que si tú tienes aspiración, aspiraciones, como tú me dices, para el 2028, es importante que tú le cargas atrás a Rubén Dizla, eres bienvenido a este proyecto. Y ahí va conociendo parte de la problemática del municipio. Y así te van conociendo los municipios para que así vaya entonces desarrollando y puedan los municipios saber quién es Ezequiel para el 2028. Rubén Dizla, usted está preparado para que le diga, no, Rubén, usted no marca. ¿Qué usted hace en ese caso? Bueno, nosotros nos regimos por los estatutos de nuestro partido. Si mi partido entiende que Rubén Dizla no marca ahora para ser candidato a regidor, pues yo me debo a mi partido y ahí estaré entonces. ¿Y si le dan la oportunidad en otro partido? ¿Usted salta el hacho? Si el PNB le dice, venga, Rubén, tú marca aquí. No, por la lealtad a mi líder, Leonel Fernández, la lealtad a Miguel Espinar, que tú bien sabes, Javier, que si hoy en día Rubén Dizla tiene una aceptación buena en Santo Domingo Oeste, tiene esa labor social en el municipio de Santo Domingo Oeste, primeramente, gracias a Dios, y a ese hombre, como tú dices, que no hay uno a nivel social como Miguel Espinar en el municipio. Tú me conoces, Javier, sabes que nosotros anduvimos juntos en el municipio, en un partido, en el viejo partido, y sabes... Sí, 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 pero espérate, no me mareé como político. Rubén, talito, país, o no hice, si no... No, no me voy. Sigo aquí firme, porque la lealtad vale mucho. Te estoy diciendo, por ejemplo, yo... La lealtad, la lealtad... Rubén Dizla, hoy es miembro de dirección central, por mi capacidad de trabajo, la lealtad, y... Porque mi gente, mi partido... Con la lealtad usted va al supermercado a comprar, a llevarle leche a sus hijos. No, no, no. No se va a hacer de lealtad. O pregúntele a Radamé González, que saltó del barco faltando dos meses. Si tú supieras... ¿Qué le dieron? La onza. Si tú supieras, Ezequiel, que... El único sobreviviente de los candidatos en el 2020 de la Fuerza del Pueblo, que estuvimos en el viejo partido, el 6 de octubre, se llama Rubén Dizla. Y a mí me ofrecieron, me ofrecieron, y hubieron también compañeros que estuvieron conmigo en la boleta, que hoy en día no están, y Rubén Dizla está aquí. Por eso es que yo sigo en mi partido, sigo fiel al líder, porque no es cuando yo quiera, sino es cuando Dios entiende que yo debo llegar. Rubén, hay un problema serio. Dime otra preguntita. Otra preguntita, Rubén. Después de decir. Rubén. 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 No, no, no. Amigo de nosotros, líder. No, 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 pero yo soy tu amigo, ¿sabía? ¿La recuerda? No, tú eres mi amigo. Mi amigo hace muchos años. Pero oye, eso es así. No, 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 no. Eso es así. Líder, no importa que yo sea su amigo. Sí. No le tengo que hablar en la verdad. La verdad. Sí, sí, sí. Entonces, déjame hacer una pregunta, que viene en este juego. Ay, ay, ay. Ay, cúd. Usted está por encima de Huáscar, que es el Inge. ¿Qué pueden aspirar a eso? No. ¿Cuánto usted tiene guardado por esa candidatura? Ay. Es que no van como regidores. Esa pregunta, vamos a contestar la serie más ahorita. Mire, líder. Ellos no van como candidatos a regidores. Bueno, ¿con qué candidatos a diputados usted se va a identificar ahora en este proceso? ¿Usted ya tiene su candidato a diputada, a diputado? Hay candidatos que se le han acercado para pertenecer conjuntamente con usted a su operación, a su equipo. ¿Cómo usted está llevando eso? Sí, ese es que, mira, hay personas, candidatos a diputados. La Fuerza del Pueblo, ahora mismo, tiene los mejores candidatos a diputados. Mencione mejor, entonces. Mencione mejor. Por ejemplo, ahí tenemos una diputada joven, la compañera, precandidata a diputada, la compañera Noribera Uceta. Que es una joven con visión, emprendedora del municipio, aporta mucho al municipio, y es una de las damas que tenemos aspirando, que es una estrella. ¿Son seis de ella va a la boleta? Sí. ¿Cuántos son cinco? Rubén. ¿Cuáles son los otros? Pero Rubén Dich le está identificado ya durante muchos años. Ustedes bien saben de dónde vengo. En los próximos días, se hará una actividad en el municipio para presentar el candidato, el candidato que el municipio aquella vez perdió de tener, y que ahora, en el 2024, regresa nuevamente por la necesidad que carece el municipio de Santo Domingo Veste, porque, como dice mi hermano y amigo Xavier, no hay una persona que tenga las obras sociales que tiene el licenciado Miguel Espinar. ¿Y va a venir a diputado? Sí, Miguel viene como diputado y el municipio lo necesita. ¿Como diputado? Sí, claro. Atención, atención, Santo Domingo Veste, primicia, primicia en el programa Noticias Reales. El municipio necesita a Miguel como diputado. Dicho por su coordinador de campaña, Rubén Dich, la, no protesta a su equipo. ¿Usted es su equipo? ¡Usted es su equipo! ¡Usted es su equipo! ¡Usted es su equipo! ¡Usted es una figura principal! Porque esa primicia no la puedo dar yo. Y lo he apoyado toda una vida. Ya sabes, ya tú sabes, ya... ¿Cuántas cuatro? ¿Cuántas cuatro? ¿Cuántas son los otros? me hice una pregunta que de cuál de los diputados la fuerza del pueblo tiene precandidatos a diputados que son excelentes y de esos precandidatos ¿cuánto usted cree que puede agarrar la fuerza del pueblo en el municipio de Santo Domingo o este? te dice mira fulano 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 bueno la fuerza del pueblo no 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 mencione mi nombre fulano fulano y fulano de eso que va a llevar la boleta a la fuerza del pueblo voy a agarrar en es que no te puedo decir mi nombre porque es que la fuerza del pueblo no tiene esa fortaleza todavía ellos tienen un líquido si tenemos la fortaleza no hablo por ambición vamos a hablar de la realidad si la fuerza del pueblo no hace alianza no sacan nada ¿con quién se tiene que alianzar? con cualquiera le mando una foto señor director para hacer una pregunta a Rubén Dísla ¿qué opina de esa foto? que ahí está junto Omar y Abel Martínez con el candidato de Sabiel y Omar el hijo de Inés Fernández ¿qué tú no puedes decir de esa foto? políticamente porque andan en las redes sociales y todo el mundo tiene su percepción usted como político y parte de la fuerza del pueblo ver ese encuentro ver ese abrazo amistoso eso queda que a la política señores tenemos que ser amigos no importa de qué partido usted sea de qué línea usted pertenezca señores tenemos que llevar armonía el amor de que somos hijos de Dios y que en que estemos en que estemos en diferentes parcelas o diferentes equipos no se puede ser arrogante porque ese no es este equipo ¿qué usted no puede decir usted que pertenece a la fuerza del pueblo ese abrazo futuoso con el candidato presidente Avel Martínez se están hablando ahí tú eres mi candidato vicepresidente o ¿cómo es la vuelta? diga la opinión de Rubén de Isla ellos son amigos y estuvieron por muchos años en un partido siendo compañero y recuérdate que Avel era muy admirado por su padre y esa amistad queda obvio de que cuando se encuentren se den un abrazo y conversan porque son amigos la política no la podemos mezclar con lo que es una amistad ¿entiendes? entonces lo que esa foto se refleja ahí es amistad recuerda que Avel es Avel y Omar es Omar pero Rubén Rubén ¿usted no cree que le esté secreteando a ver yo estoy maduro que Lionel ven que tú vas a ser mi vicepresidente ven eso no eso no le preocupa eso a usted eso no me preocupa eso no me preocupa porque ustedes están viendo cuál es la decisión del pueblo pero Omar es un buen vicepresidente un muchacho joven con simpatía Omar se está preparando y Omar está trabajando para fortalecer la fuerza del pueblo Omar está trabajando y fortaleciendo la fuerza del pueblo esa foto me pidió una amistad de mucho tiempo de muchos años no creo que no esté secreteado y que ven no 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 simplemente le está diciendo tienen ¿sabes qué? tienen doble ahí tienen que orillarse que el político del momento soy yo bueno señores un aplauso señora Rubén señores que está aquí con nosotros agradeciéndole que pudiera recibir nuestra invitación y que venga a este a este programa que es su casa siempre estaremos al tanto de sus aspiraciones y cuando comience el fogueo político queremos verlo por aquí y que nos presentes más detallada más señalizada la propuesta como candidato a regidor porque nosotros tenemos un proyecto conjuntamente con el equipo que vamos a escuchar los candidatos a regidores vamos a escuchar los candidatos a diputados vamos a escuchar los candidatos a senadores también los aspirantes a alcaldes porque nosotros somos algo diferente para el CDO y queremos y queremos que la juventud de Santo Domingo Oeste sepan quienes son los políticos porque te tienen que votar ya de elecciones no vote porque le de 500 o que le de 1000 o que le de 2000 no venda su conciencia no venda su conciencia coja de los cuartos y usted vota porque te entienda al final así que usted va a decir algo ya si eso es una buena iniciativa que nosotros tenemos pero oigan bien tienen que prestar atención oigan bien ustedes van a venir aquí pero ustedes no van a venir aquí a hablar disparate y que voy a hacer esto voy a hacer esto ese que estuvo en el estado mucho tiempo yo también tú no puedes venirme a mí a venderme un sueño que tú vas a hacer algo que negro va a cometir rojo te voy a parar de una vez y después van a decir que uno hace que da mal pero tienen que saber lo que vayan a hablar porque aquí ustedes no están hablando con muchachitos de teta que no saben nada no saben política yo duré 11 años en el estado yo sé lo que se mueve en el estado de nivel salud lo sé perfectamente ese que él tuvo 10 años 11 años en la alcaldía el saludo se mueve en el ayuntamiento ustedes van a pedir a reidora y cuando ustedes vengan a decir una cosa si quieren si es quien lo va a poner claro de una vez bueno un consejo para la juventud despídase otra cosa que te quiera agregar y te sabes estamos en su posición lo que yo le quiero el mensaje que yo le quiero mandar al municipio de Santo Domingo Oeste a los municipios es que confíen plenamente en Rubén Dichla a todos mis coordinadores tanto de la zona de expansión como también de Herrera le garantizo que de Rubén Dichla llegar yo siempre estaré con ustedes se lo he venido diciendo desde el 2016 cuando tuve la primera aspiración una gente humilde que viene surgiendo de abajo y le pido a Dios que me dé la oportunidad de yo representarlo a ustedes en la sala capitular porque como decía Javier no he venido aquí solamente a decirle a ustedes yo voy a hacer sino es que yo quiero hacer cumplir mi sueño mi sueño de servirle a lo más humilde y es aquí con la fuerza del pueblo nosotros vamos a hacer la realidad en el 2028 o sea 2024-2028 porque así Dios nos está dando ya los reflejos de que será una realidad este proyecto a la juventud a la juventud de mi municipio que se identifique con Rubén Dichla yo soy un ejemplo para la juventud un ejemplo de un joven que viene humildemente de una clase muy humilde que no vengo a ofrecerle a comprarle su conciencia no vengo a comprarle su conciencia porque el que va comprando conciencia a los barrios y gastan 6 o 7 millones de pesos no vaya a trabajar con el deseo que Rubén Dichla quiere trabajar para lo más humilde tú sabes que se nos estaba quedando Javier la pregunta como valora diga la pregunta de la gestión del alcalde como valora usted la gestión del alcalde de Santo Domingo Oeste en estos momentos Rubén Dichla eso para ti esa pregunta que se quiere te hizo yo no hablo más de Anduja como tú valoras yo lo que pasa con nuestro hermano Anduja no no como tú valoras la gestión de José Anduja bueno yo le quiero decir que el compañero Anduja mi ex compañero que tuvimos en el viejo partido estuvimos en el viejo partido luchando también con él con su candidatura en el PLD usted llama ahora no 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 pero parece mentira pero es cierto señores el municipio no tiene buena expectativa para el compañero para la gestión para la gestión de José Anduja es lamentable la lucha que cogió Anduja para llegar la engañada que le dieron y la insistencia que él tuvo para poder llegar ahí donde está hoy y hoy en día él no hace un buen manijo para mantenerse no solamente por cuatro años sino por ocho por tres periodos de un 10 ¿cuál es el número que tú le das? a la gestión de José Anduja de 10 a cero de cero a 10 bueno yo le puedo dar un 3 ya yo le puedo dar un 3 porque es que los municipios yo camino todos los barrios sabía y tú lo sabes y ando un motorcito para arriba y para abajo y yo escucho yo escucho pero que también la gestión antipasada fue más pésima todavía porque ustedes me hablan de anduja porque no me hablan del pasado no no de cómo es recibido el camino no 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 oye 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 lo que pasa eso está muy raro en eso olvídese del pasado el pasado el pasado usted tiene que venir a ser una gestión sobre el presente porque a ver no sé no se ha pasado en eso y a ver yo un trabajo oiga me hace su trabajo usted no puede estar pasando no sé esta gente se pasa cuatro años criticando el PLD mi hermano es lo que usted tiene para usted hacer no olvídese del pasado usted va usted por ejemplo los regidores que están ahí tú llamas a un regidor no lo que los regidores me dejaran no tiene que ser una marca diferente diferente exactamente entonces tengo que pensar en eso lo de Francisco Peña ya no se acabó él tiene que tener un margen cuál es la marca de José Andúbal en el principio de Santo Domingo ya no está marcando los numeritos fácilmente no lo pueden cambiar el candidato pero con cualquier candidato que el PRM vaya se va a tener que afrontar a la fuerza del pueblo y ese es con el compañero Aquilino Ceratazón y con un regidor que está a servicio del municipio y que el municipio pide Rubén Dísler un aplauso esperemos en Dios que así sea verdad y que lo lleven a usted porque usted siempre ha sido un luchador un joven de de abajo yo lo conozco desde cuando usted era motorista en el Tegracia y siempre ha estado pajado en el municipio y yo creo que el municipio se merece yo creo que se debe dar la oportunidad yo personalmente no le voy a decir que el municipio desea su candidatura de regidor pero debe del municipio debe de su gente todo el que lo conoce debe de de unirse más a usted de abrazar este proyecto con usted su gente y nosotros le deseamos éxito y que logre su objetivo porque yo sé que usted tiene un sueño de llegar a la sala capitular y vamos a esperar que usted llegue para ver los cambios que usted nos dijo que iba a hacer ahora si no lo va a hacer recuerden que usted usted va a tener aquí un grupo de jóvenes que lo va a tener con ojo visual decir pero aquí vino el candidato ganó y no echó nada está grabado eso y le voy a decir para que quede grabado mientras en ese ayuntamiento no lleguen personas que sepan que nacieron de nudo y que nos vamos de esta tierra sin nada no van a ir a trabajar para lo más humilde la persona que va a llegar ahí en ese ayuntamiento a trabajar con lo humilde es que entiendan que nacieron de nudo y no vamos sin nada Rubén Dichla no está pensando ir a la sala capitular y enriquecerse yo voy a ir a servirle a aquellos municipios que carecen de necesidades a eso que Rubén Dichla va a hacer pero una pregunta que usted mencionó y en la sala capitular se enriquecen la gente se enriquecen misión en un regidor que tenga una oficina aparte de la sala capitular a servicio de la comunidad yo creo que ninguno usted conoce alguno líder yo no lo conozco yo lo conozco líder es que le voy a decir algo ya que tocan ese tema y rápido porque usted pone el ayuntamiento líder y usted sabe que si usted no tiene el alcalde de su de su equipo usted va a ser simplemente un regidor más que tiempo tiene Dine mando unos calones que lo dijo aquí dos años y medio tiene esperándolo tenemos que invitar a la regidora Dina para ver que ha pasado con esos calones yo quiero que ustedes me digan por qué las gallinas le gustan ir a picar donde están las cotonas por qué las gallinas van a picar donde están las cotorras porque mientras tanto las cotorras están en el árbol comiendo su manzanita están dejando caer pajita abajo y las gallinas también están comiendo mientras las cotorras también se están saltando mientras los regidores que tengan ahí no dejen caer a los más humildes miren señores hay regidores que han hecho sujeción de regidor y no han podido subir a otra escalón yo no voy a ir a la sala capitular a ser regidor por 15 o 20 años yo no hago más de 4 años como regidor hay muchos candidatos que quieren que es una herencia dejen pasar a los municipios que me lleven donde ellos entiendan que yo debo de subir por ahí trabajando que se lograron también así es señor otro aplauso señores a nuestro invitado así que nos vemos el otro martes muchas gracias gracias Rubén por estar con nosotros aquí señores antes de irme antes de despedirnos del programa quiero invitar a todos señores que todo el que vaya a esta entrevista suscribirse al canal de YouTube activar la campaña la campanita seguinos en Instagram 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 seguinos en Instagram para que estés pendiente de todo lo que pasa en Santo Domingo Oeste y en el país así que nos vemos el martes a la misma hora así que buenas noches para todos los televidentes de noticias reales gracias gracias los televidentes de noticias la corta la corta que se quedó que se quedó que se quedó la corta doctor gracias a los que se quedó la corta que se quedó